Nace como un encargo que me hace Enrique López Laviñe con el que llevaba un montón de años hablando de hacer un musical porque a los dos nos gusta mucho el género y me dice tengo los derechos de hombres G, piensa que podemos hacer con esto y entonces se me ocurrió contar mi propia vida, mi propia adolescencia, es una película muy autobiográfica en la que hablo de mí, de mi primer amor, de mis amigos, el protagonista se llama David porque de alguna manera soy yo, Luis era un amigo mío que tenía una pierna ortopédica, nunca supimos por qué, porque corría y jugaba al fútbol con ella, Fernando el Cabra, esos son personajes de mi vida y sobre todo Laila que fue mi primer amor y con la que me reencontré telefónicamente 33 años después de habernos visto por última vez. ¿Adivina quién se ha puesto en contacto conmigo o el que quiere verme? ¿Quién? Laila. ¿Me estás mirando los dientes? No. Mira, yo esos años vivía en Albacete, viví desde los 9 hasta los 13 y entonces la vida que teníamos en esas ciudades era muy diferente a la que se vivía en Madrid porque yo luego vine a hacer octavo de Jebella en Madrid con 13 y mi vida cambió muchísimo, Madrid era un sitio muy complicado, para mí en Madrid era casi el Bronx en los peores años 80, entonces en cambio en una ciudad de provincias como Albacete éramos muy libres, o sea, estábamos todo el día en la calle robando cosas, hacíamos todo tipo de gamberradas y esa vida cuando yo vine a Madrid ya dejé de tenerla, entonces para mí era importante que la película tuviera esa libertad, ese espíritu de festivo que yo recuerdo de mis años de vida en Albacete y luego Valladolid era una ciudad perfecta porque necesitábamos una ciudad que tuviera un casco antiguo para poder rodar la parte de los 80, que fotografiara bien, que fuera bonita y además tenía un festival de cine, que para mí era, necesitábamos el festival para la película, entonces era una ciudad perfecta para rodar. No sé, hombre, evidentemente lo que más ha cambiado en el urbanismo de las ciudades es que antes había coches por todos lados y ahora hay muchas más zonas peatonales, la propia plaza mayor en Valladolid era una plaza que tenía coches, entonces eso es lo que más ha cambiado y lo que más cuesta es meter coches, rodar en calles que parezca que tienen vida, como la tenían a finales de los 80, es lo más costoso de tiempo y de dinero también, claro, los coches gustan una pasta. ¿Quieres pasar la noche conmigo? ¿Tú has visto los dientes que traes? Tres años ya sin venir. Bueno, el Ford Fiesta Blanco, que aparece al final de la película, es el Ford Fiesta Blanco que aparece en Sufre Mamón, en la película de Hombres G. Nos localizó, durante el rodaje, nos localizó el dueño del coche, que era fan del grupo y que lo había comprado en no sé qué, subasta, no sé qué, entonces el Ford Fiesta Blanco, en el que se va la niña, es el coche que aparece en la película de Manolo Summers. ¿Y a ti te gusta la chica nueva, no? No, sí le gusta, sí. Pues te voy a ayudar a conquistarla, porque los amigos se ayudan, Daniel. David. Eso. No sé. Sí que le doy muchas vueltas al diálogo, o sea, no son diálogos que aparecen a la primera, a veces sí. Intento que suenen reales y que el diálogo parezca de verdad y que sea peculiar al mismo tiempo. Yo tomo muchas notas, hay una frase que me encanta en la película que dice el personaje Fernando Cabra, leo las cosas pero no se me quedan en mente, eso lo escuché una vez en la tele, creo que alguien lo dijo, no se me quedan en mente las cosas. Entonces las voy apuntando muchas ideas, o voy atando por la calle y me fijo en lo que dice la gente, muchas frases de mi padre, de mi familia, mi abuelo Lorenzo, decía corte y rima que vienen los vikingos, que lo dice Luis, entonces voy metiendo frases que forman parte también de mi vida, del mundo en el que me muevo, y luego también con los propios chavales, sobre todo con Rodrigo Jibaja, que es el que hace de Luis, yo le pinchaba para que fuera buscando también frases, ¿no? Por ejemplo, se le ocurrió esto un día que dijo él, no te digo nada y te lo digo todo, se le ocurrió a él, por ejemplo, ¿no? Pero son diálogos muy trabajados y muy trabajados con los niños, o sea, este tipo de películas, o sea, esta película en concreto viene muy muy ensayada al rodaje, nosotros dos semanas, no, una semana antes de iniciar el rodaje en la parte infantil, yo hice un pase de la película completo para el equipo técnico, en el que los chavales representaron la película como si fuera una obra de teatro. Entonces me fui a la sala de ensayos donde estuvimos trabajando estos cuatro o cinco meses con los niños, dándoles clase de interpretación, de canto y de baile, entonces hicimos un pase completo de la película para parte del equipo técnico. Entonces son diálogos que sí, que están bastante trabajados y bueno, intento que suenen reales. Bueno, esto realmente no sabían bailar, salvo Rodrigo Díaz, que yo ya lo había tenido en Billy Elliot, que hace de personaje de Paco. Ethan, el protagonista, había hecho El Rey León, pero el personaje que hace en El Rey León casi no baila, entonces, bueno, casi no lo baila, o sea, se mueve pero no llega a bailar, entonces Ethan no había bailado nunca, entonces lo que hice fue replicar de alguna manera en esta película el proceso de formación que les di a los niños de Billy Elliot o el que les estoy dando ahora a las, sobre todo, niñas que van a hacer Matilda, que estrenó a final de septiembre. Les dimos clase de estas tres disciplinas, de canto, de baile de interpretación durante cuatro o cinco meses. Y luego, aparte, el casting lo hizo VeloCasting, Ana y Patricia, ellas debieron ver como 600 niños, a mí me pasaron más o menos la mitad, me hicieron un filtro, yo debí ver eso como a unos 300. Seleccioné a 25, estuvimos trabajando un mes con esos 25, luego fui haciendo la selección y muchos de esos primeros elegidos de esos 25 están también en la película, haciendo pequeños papelitos, porque quería que la clase de los niños no fueran figurantes que no tenían nada que ver con ellos, sino que respirara verdad también esa clase. Entonces, el que hace de Pedro estuvo con nosotros, un ax, Héctor, que hace el personaje de Héctor, los bailarines, los que hacen de malotes, también estuvieron en todo el proceso de formación igual que los protagonistas, o sea, estuvieron dando clases durante cuatro o cinco meses. Que es una parte muy bonita también, porque estás, no sé, estás fomentando algo en ellos que es muy guay. ¿Nos estabais esperando? No. Sí. Sí. Porque os vamos a invitar a una fiesta. No, lo estamos pensando. Sí. Os estamos invitando. Sí, os estamos invitando. A ver, ellos tienen un biopic, de alguna manera Sufre Mamón lo es, pero hecha en el momento, o sea, no tiene una visión, porque la película la hace Manolo Summers dos años después de que el grupo pete, ¿no? O sea, han pasado ya casi 40 años, ahora se podría hacer de otra manera, ¿no? Pero desde luego hay un biopic muy, muy divertido de cómo pasan de ser cuatro chavales que se conocen en un instituto a convertirse en el grupo más importante de España en un periodo de meses. Y esos meses que David me ha contado cosas, anécdotas, son muy locas y muy, muy divertidas. Se podría hacer una gran película sobre cómo de repente la vida de cuatro chavales cambia de la noche a la mañana. O sea, David no podía salir a la calle, o sea, es que... Y eso de un día para otro, ¿no? Y tienen anécdotas súper divertidas. ¿Qué te pasa hasta el corazón? Si quieres ser súper caralla, fíjate en mí, ¿cómo andamio? Y copia todo lo que quieras. ¡Señoras y señores en el culo de Ingo Flores! ¡Todo fuera! Sí, con Días de Fútbol está pasando una cosa muy, muy, muy bonita en los últimos años que la gente la va descubriendo y hay fans de la película por todos lados y grupos de amigos que quedan para verla, pero precisamente esto que está pasando de la peli, que no sé, hombre, no sé si tanto, pero está pasando algo parecido a Amanece, que no es poco. O sea, que es una película que con los años cada vez va como gustando a, sobre todo, a grupos de amigos y demás. Creo que es tan bonito que la gente la recuerde, que me hable de ella, que recite... Hay grupos de amigos que quedan a verla una vez al mes, que se la saben de memoria. No sé, me parece que ya, cuando pasa eso, lo mejor que puedes hacer es no tocarlo. Porque si hacemos una segunda parte, tenemos mucho riesgo de que se pierda un poco la magia que la película tiene para la gente. Película que yo no soporto, o sea, yo no aguanto Días de Fútbol. O sea, no se me ocurre una peor tortura que me quisierais ahora ver Días de Fútbol. Y hay mucha gente que veo que tú también, que son fans, y no lo creéis, pero es que para mí, o sea, primero ver algo que tú haces es muy complicado. Pero Días de Fútbol es como, no, ¿en serio? Entonces, estuvimos a punto de hacerla, ¿eh? La segunda parte. De hecho, yo empecé a escribir un guión con Diego San José, que estuvo escrito y que era muy gracioso, pero Telecinco no se animó. Y había una parte muy divertida, sobre todo una secuencia que escribió Diego, que porque era en plena crisis del 2009 y entonces no tenían dinero, estaban en el paro y montaban una funeraria. Y iban en una secuencia, iban a Leroy Merlin a comprar maderas para montar los ataúdes. O sea, ese diálogo que escribió Diego, preguntando si tenían maderas a colchaditas por dentro, era muy gracioso. El personaje de Ernesto, el de Tejero, Diego París y Alberto en el Leroy Merlin comprando madera. Pero si no se hizo en ese momento, yo creo que ahora ya no tiene mucho sentido hacerla. Y lo que sí me encantaría alguna vez es volver a trabajar con Alberto, con Ernesto, con Roberto, con Luis, con todo el equipo de Ideas de Fútbol, con Sekul, con Tejero. Me encantaría volver a hacer alguna comedia alguna vez, pero no sé. Al final pasa un poco como en voy a pasármelo bien, que la vida te va separando sin que te des mucha cuenta, ¿no? Lo que le dice Dani Rovira a Raúl, pero es que llevas tres años sin venir. Y llevamos un montón de años en que no nos vemos y que hemos perdido el contacto y ya han pasado 20 años del rodaje Ideas de Fútbol. 20 años. Pero vamos, no, no, la segunda parte... ¡David! ¡Paquito! ¿Tú te has puesto pelo? ¡Calvo de mierda! También nos preparamos para cuando nos insulten en el futuro. Bueno, y ya clareas un poquito por detrás. ¿Cómo? Un poquito. Voy a pasármelo bien. Tú siempre has sido un clásico, David, pero la vida va por otro lado. Ahora existe el Tinder, está en los swingers, esos intercambios. Ahora pasan cosas. ¿Qué cosas? Cosas.